Soledad es tan tierna como la mafola que vivió siempre en el frío y sola sin necesitar de nadie, ay, soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa y sabe de amor ni engañas, ay, mi soledad. Soledad vive como trajo al fiel en la aldea donde naciera y la abajo se llora y ría, ay, mi soledad. Pero yo la quiero decir distinta porque es sincera Es natural como el agua que lleva corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero decir distinta porque es sincera Es natural como el agua que lleva corriendo alegre desde el manantial Soledad no sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Soledad es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre más torrades hay soledad Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engañas, ay, mi soledad Soledad vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La abajo se llora y ría, ay, mi soledad Pero yo la quiero decir distinta porque es sincera